Hola amigos, soy Mary Miriam Marari, desde Israel, y estoy en este hermoso lugar, el kibbutz es de Boker, y les quiero enseñar, es la tumba de David Ben Gurion, y su esposa Paula. Vean los carneros, vean que hermosura, miren aquí en la tumba de David Ben Gurion, les quiero explicar algo, está la fecha donde nació, 1886, y murió en 1973, pero la fecha 1906 es la fecha que hizo Aliyah, que vino a vivir a Israel, igual su esposa Paula. En el judaísmo se acostumbra, cuando alguien va a saludar a un muerto, a una tumba, se deja una piedra, nosotros no acostumbramos a dejar flores, y se le deja una piedra y se, así se saluda al, al discurso. Vean esto, por favor, vean a todos los carneros, vean esta vista, por favor. Vean que lugar tan hermoso. Vean, vean. El pleno desierto del Mégir. Ben Gurion decía que iba a hacer florecer el desierto y bueno, lo hizo de todo esto nos vamos de aquí a la todaleza es un lugar verdaderamente hermoso, no hay palabras la paz que se siente acá la belleza, lo que ustedes están viendo a través de esta filmación no es nada de lo que es verlo aquí en persona es el Instituto Ben Gurion quiero enseñarles que estamos en pleno desierto esto es desierto quiero que vean el desierto de Ben Gurion este es el desierto de Ben Gurion ahora, él era su sueño hacer florecer el desierto y bueno es toda esta área ya hay más de 500 mil personas que viven por esta área el neger el desierto de Ben Gurion la belleza si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal de Youtube me despido de ustedes con un shalom un saludo un saludo un saludo y